¿Cómo hacer cosas con palabras? Por John Lancho Austin 6. Conferencia 6 Hemos sugerido que los realizativos no son tan obviamente distintos de los constatativos. Los primeros afortunados o desafortunados, los segundos verdaderos o falsos. Por ello, consideraremos la posibilidad de definir a los realizativos de una manera más clara. Lo primero que sugerimos fue un criterio o criterios gramaticales o de vocabulario, o una combinación de ambos. Señalamos que, por cierto, no hay ningún criterio absoluto de este tipo y que, muy probablemente, ni siquiera se puede enunciar una lista de todos los criterios posibles. Además, tales criterios no permitirán distinguir a los realizativos de los constatativos, puesto que es muy común que la misma oración sea empleada en diferentes ocasiones de ambas maneras, esto es, de manera realizativa y constatativa. Esto parece no tener remedio si hemos de dejar a las expresiones lingüísticas tal como están y nos obstinamos en buscar un criterio. Sin embargo, el tipo de realizativo de donde tomamos nuestros primeros ejemplos, que tiene un verbo en la primera persona singular del presente del indicativo de la voz activa, parece merecer nuestra preferencia. Si emitimos la expresión, es hacer algo, el yo, el activo y el presente, parecen al menos apropiados. Los realizativos no son realmente como el resto de los verbos en este tiempo. Aquellos presentan una esencial asimetría. Esta asimetría es precisamente la nota característica de una larga lista de verbos de aspecto realizativo. Sugiero, pues, ¿qué podríamos, inciso 1, hacer una lista de todos los verbos que exhiben esta peculiaridad? Inciso 2. Suponer que todas las expresiones realizativas que no poseen de hecho esta forma privilegiada, que comienzan con yo, x, que, yo, x, a o yo, x, pueden reducirse a dicha forma y convertirse así en lo que podríamos llamar realizativos explícitos. Cabe preguntar ahora si esto va a ser fácil o aún posible. No hay mayor dificultad en dar cuenta de ciertos usos normales, aunque diferentes, de la primera persona del presente del indicativo de estos verbos, usos en los que ellos desempeñan una función constatativa o descriptiva. Me refiero al presente habitual, al presente histórico y al presente continuo. Pero entonces, como rápidamente dije al concluir la conferencia anterior, aparecen otras dificultades. He mencionado tres de ellas que son típicas. Inciso 1. Clasifico, o quizás sostengo, parece, en cierto modo, realizativo y en cierto modo constatativo. ¿Cuál de las dos cosas es, o es ambas? Inciso 2. Enuncio que, parece adecuarse a nuestras exigencias gramaticales o cuasi-gramaticales, pero, ¿estamos dispuestos a incluirlo? Parece que, nuestro criterio, tal como lo hemos expuesto, nos hace correr el riesgo de admitir expresiones no realizativas. Inciso 3. A veces, decir algo parece ser característicamente hacer algo. Por ejemplo, insultar o reprender a alguien. Sin embargo, no existe el realizativo lo insulto. Nuestro criterio no incluye a todos los casos en que emitir una expresión es hacer algo, porque no parece simple, no parece siempre posible la reducción a un realizativo explícito. Detengámonos un poco más a considerar la expresión realizativo explícito, que hemos introducido de una manera, en cierto modo, subrepticia. La opondré a realizativo primario. Más que a realizativo implícito o no explícito. Pusimos el siguiente ejemplo. Inciso 1. Expresión primaria. Estaré ahí. Inciso 2. Realizativo explícito. Le prometo que estaré ahí. Dijimos que esta última fórmula explicitaba qué acción se está realizando al emitir la expresión estaré ahí. Si alguien dice estaré ahí, le podemos preguntar, ¿es una promesa? Nos puede responder sí o sí lo prometí, o prometí que, o le prometí. Pero también la respuesta podría haber sido no, aunque me lo propongo, lo que expresa o anuncia una intención. O bien, no, pero conociendo mis debilidades, puedo prever que, probablemente, estaré ahí. A esta altura tenemos que formular dos advertencias. En primer lugar, explicitar no es lo mismo que describir o enunciar lo que estoy haciendo. Por lo menos, en los sentidos que los filósofos prefieren dar a esas dos palabras. Si explicitar significa lo mismo que ellas, entonces es un término inadecuado. En el caso de aquellas acciones no lingüísticas que se asemejan a las expresiones realizativas en que consisten en la realización de una acción convencional, ritos o ceremonias, la situación es esta. Supongamos que me inclino en presencia de otra persona. Podría no resultar claro si estoy rindiéndole pleistecía o si me estoy agachando para observar la flora o para aliviar mi indigestión. Hablando en términos generales, pues, para poner en claro que se trata de un acto ceremonioso convencional y, además, para identificar con precisión el acto, este, por ejemplo, el de rendir pleistecía, incluirá por lo común alguna característica más, tal como quitarme el sombrero, tocar el suelo con la frente, poner la mano sobre el corazón o, incluso, muy probablemente, emitir algún ruido o palabra, como, por ejemplo, salam. Ahora bien, decir salam no es describir mi acción ni enunciar que estoy realizando un acto de pleistecía, tal como no lo es quitarme el sombrero. Por la misma razón, más adelante volveré sobre el particular. Tampoco es describir mi acción decir lo saludo. Hacer o decir estas cosas es poner en claro cómo ha de tomarse o comprenderse la acción. Esto es, ¿de qué acción se trata? Lo mismo ocurre cuando emitimos la expresión prometo que. Esta no es una descripción porque, inciso 1, no puede ser ni verdadera ni falsa. Inciso 2, decir prometo que, por supuesto, de una manera afortunada, constituye una promesa y, además, lo es de una manera no ambigua. Podemos decir que una fórmula realizativa, tal como prometo, pone en claro cómo ha de entenderse lo que se ha dicho, e incluso, concebiblemente, pone en claro que tal fórmula enuncia que se ha hecho una promesa. Pero no podemos decir que tales expresiones son verdaderas o falsas, ni que son descripciones o informes. En segundo lugar, cabe formular una advertencia de menor importancia. Obsérvese que si bien en este tipo de expresiones tenemos una cláusula que sigue a un verbo y comienza con que, prometo que, declaro que, proclamo que, o quizás estimo que, no tenemos que considerar que esto es un caso de discurso indirecto. Las cláusulas que comienzan con que, en el discurso indirecto, u oratio oblicua, constituyen casos en los que informo lo que ha dicho otra persona, o lo que he dicho yo en otra oportunidad. Es un ejemplo típico, él dijo que, y es un ejemplo posible, él prometió que. Hay aquí un uso doble de que, o, en la página, 465, sostuve que. Si esta es una noción clara, vemos que el que, de la oratio oblicua, no es similar en todos sus aspectos al que, de nuestras fórmulas realizativas explícitas. En estas, no estoy informando acerca de mi propio discurso, en la primera persona singular, del presente del indicativo, en la voz activa. Dicho sea de paso, no es, en modo alguno necesario, que un verbo realizativo explícito, deba ser seguido por, que. En clases importantes, de casos, he seguido por, a, lo exhorto a, o por nada, le pido disculpas, lo saludo. Formularé algo, que parece ser, por lo menos, una buena conjetura, a partir de la elaboración, de la construcción lingüística, como también de la naturaleza de esta, en el realizativo explícito. Se trata de lo siguiente. Históricamente, desde el punto de vista, de la elaboración del lenguaje, el realizativo explícito, tiene que haber constituido, un desarrollo posterior, a ciertas expresiones lingüísticas, más primarias. Muchas de las cuales, son ya realizativos implícitos, incluidas, en la mayoría de los realizativos explícitos, como partes de un todo. Por ejemplo, lo haré, es anterior, a, prometo que lo haré. Una opinión plausible, que no sé exactamente, cómo podría demostrarse, sería, que, en los lenguajes primitivos, todavía no es claro, esto es, todavía no es posible, distinguir, valiéndonos, de distinciones posteriores, cuál de las diversas cosas, que podríamos estar haciendo, estábamos, en realidad, haciendo. Por ejemplo, toro, o trueno, podrían ser, una advertencia, una información, una predicción, etcétera. En un lenguaje primitivo, que constatara únicamente, que constara, únicamente, de expresiones formadas, por una sola palabra. También, es plausible, sostener, que la distinción, explícita, entre las diferentes fuerzas, que una expresión, pueda tener, es un logro posterior, y considerable, del lenguaje. Las formas primitivas, o primarias, de las expresiones, conservan, en este respecto, la ambigüedad, o equivocidad, o vaguedad, del lenguaje primitivo. Ellas, no explicitan, la fuerza precisa, de la expresión. Esto puede tener, sus ventajas, pero, la sutileza, y el desarrollo, de las formas, y procedimientos sociales, reclama, clarificación. Pero, téngase en cuenta, que esta clarificación, no es más, ni menos creadora, que un descubrimiento, o que una descripción. Se trata, por igual, de introducir, distinciones claras, y de aclarar, distinciones, ya existentes. Hay algo, en pero, que será muy peligroso hacer, y que nos sentimos, inclinados a hacer. Considerar, que de alguna manera, sabemos, que el uso primitivo, de las oraciones, tiene que ser, porque así debe ser, un uso, enunciativo, o constatativo, en el sentido, al que los filósofos, dan preferencia. Y que consiste, en la mera expresión, de algo, con la pretensión, única, de que sea verdadero, o falso, sin que esté expuesto, a críticas, en ninguna otra dimensión. Por cierto, que no sabemos, que ello sea así. Tenemos tanta seguridad, al respecto, como podríamos tener. Para tomar, un ejemplo alternativo, frente, a la tesis, de que todas las expresiones, tienen que haber comenzado, siendo maldiciones. Parece, mucho más probable, que la noción, de un enunciado puro, es una meta, un ideal, hacia el que hemos sido, empelidos, por el desarrollo gradual, de la ciencia, como lo hemos ido, hacia el ideal, de la precisión. El lenguaje, como tal, en sus estadios primitivos, no es preciso, y tampoco, es explícito, en el sentido, que estamos dando, a esta última palabra. La precisión, en el lenguaje, aclara, qué es, lo que se ha dicho, su significado. El carácter explícito, en nuestro sentido, aclara la fuerza, de las expresiones, o, como hay que tomarlas, en el sentido, que se indicará, más abajo. La fórmula, realizativa explícita, además, sólo es, el recurso último, y más satisfactorio, entre los numerosos, recursos lingüísticos, que siempre se han usado, con mayor o menor fortuna, para cumplir, la misma función. Del mismo modo, la medición, o uniformación, ha sido el recurso, más satisfactorio, que se ha inventado, para dar precisión, al lenguaje. Detengámonos, por un momento, a considerar, algunos, de esos, otros recursos, lingüísticos, más primitivos. Parte de ellos, pueden ser reemplazados, por el recurso, del realizativo explícito, aunque, por cierto, no sin cambios, o sin pérdida. 1. Modo. Ya hemos aludido, al recurso, sumamente común, de usar, el modo imperativo. Esto hace, que la expresión, sea una orden, o una exhortación, o permiso, o concesión, o lo que sea. Así, puedo decir, ciérrela, en muchos contextos. Ciérrela, hágalo. Si asemeja, al realizativo, le ordeno cerrarla. Ciérrela, yo lo haría. Si asemeja, al realizativo, le aconsejo cerrarla. Ciérrela, si quiere. Si asemeja, al realizativo, le permito que la cierre. Muy bien, entonces, ciérrela. Se asemeja, al realizativo, consiento que la cierre. O podemos usar, verbos complementarios. Puede cerrarla. Se asemeja, al realizativo, le doy permiso, para que la cierre, o consiento que la cierre. Tienes, tiene que cerrarla. Se asemeja, al realizativo, le ordeno, le aconsejo, que la cierre. Debería cerrarla. Se asemeja, a, le aconsejo, que la cierre. Dos, tono de voz, cadencias, énfasis. Análogo a esto, es el recurso elaborado, de las acotaciones, al diálogo, en las obras de teatro. Por ejemplo, con tono amenazante, etc. He aquí, algunos ejemplos. Se dispone a atacarnos, advertencia. Se dispone a atacarnos, pregunta. Se dispone a atacarnos, protesta. Estas características del lenguaje hablado, no son reproducibles con facilidad, en el lenguaje escrito. Por ejemplo, he tratado de transmitir, el tono de voz, cadencia, y énfasis, de una protesta, usando un signo de exclamación, y uno de pregunta. Pero, esto es muy poco satisfactorio. La puntuación, el uso de bastardilla, y el orden de las palabras, pueden ser de utilidad, aunque se trata de recursos más bien toscos. Tres, adverbios y frases adverbiales. En el lenguaje escrito, y en alguna medida, en el lenguaje hablado, aunque en este no son tan necesarios, nos valemos de adverbios, y de frases o giros adverbiales. Así, podemos atenuar, la fuerza de estaré allí, añadiendo probablemente, o aumentarla añadiendo sin falta. Podemos dar énfasis, a una advertencia, o lo que sea. Escribiendo, harías muy bien, en no olvidar jamás que, es mucho, lo que podrá decirse aquí, acerca de las conexiones que hay, entre el uso de tales giros, y los fenómenos de demostrar. En el sentido, de demostrar, afecto, miedo, odio, etc. Hacer conocer, insinuar, dar a entender, permitir inferir, transmitir, expresar, palabra odiosa, todos los cuales son esencialmente distintos, aunque muy a menudo, incluyen el empleo de recursos, y circunlocuciones verbales, iguales o semejantes. En la segunda mitad, de nuestras conferencias, formularemos, otra distinción importante, entre estos fenómenos. 4. Partículas conectivas. A un nivel de mayor sutileza, quizás, aparece el uso de un recurso verbal especial, el de la partícula conectiva. Así, podemos usar la partícula con todo, con la fuerza de insisto en que, usamos, por lo tanto, con la fuerza de concluyo que, usamos aunque, con la fuerza de concedo que. Nótese también los usos de mientras, por la presente, y además, una finalidad muy semejante, cumple el uso de títulos, tales como manifiesto, ley, proclama, o el subtítulo ensayo. Al margen de lo que decimos, y de la manera de decirlo, hay otros recursos esenciales. Copio los que mencionaré a continuación, que permiten captar, en alguna medida, la fuerza de las expresiones. Cinco. Elementos que acompañan a la expresión. Podemos acompañar la expresión lingüística con gestos, guiños, señales, encogimientos de hombros, seños fruncidos, etc., o por acciones ceremoniales no verbales. A veces, estos recursos pueden prescindir de la expresión lingüística y su importancia es muy patente. Seis. Las circunstancias de la expresión. Una ayuda muy importante es la que resulta de las circunstancias de la expresión. Así, podemos decir, viniendo de él. Lo tomé como una orden, no como un pedido. Del mismo modo, el contexto de las palabras, algún día moriré, le dejaré mi reloj, y, en particular, el estado de salud del que habla. son relevantes para determinar cómo hemos de tomar aquellas palabras. En cierto modo, estos recursos son demasiado abundantes. Se prestan a equívocos y a discriminaciones inadecuadas. Además, los usamos para otros fines, por ejemplo, para insinuar. El realizativo explícito excluye los equívocos y hace que la acción resulte relativamente determinada. La dificultad de estos recursos ha consistido principalmente en la vaguedad de su significado y en la falta de certeza en cuanto a la segura recepción de ellos. Pero, probablemente, también existe en los mismos una falta de adecuación positiva para hacerse cargo de la complejidad del dominio de acciones que realizamos con palabras. Un imperativo puede ser una orden, una autorización, una exigencia, un pedido, un ruego, una sugerencia, una recomendación, una advertencia. Vaya y verá lo que le pasa. O puede expresar una condición o una concesión o una definición. Llamemos, etc. Entregar algo a otro diciendo, tómelo, puede ser hacer un obsequio o un préstamo o una entrega en alquiler. Decir, estaré ahí, puede ser hacer una promesa o expresar una intención o meramente referirme a mi futuro. Y así sucesivamente. Sin duda que una combinación de los recursos mencionados más arriba y es muy probable que haya otros, será por lo común suficiente, aunque no en forma definitiva. Así, cuando decimos estaré ahí, podemos aclarar que estamos haciendo una mera referencia a nuestro futuro mediante el agregado de los adverbios seguramente o probablemente, o que estamos expresando una intención mediante el agregado del adverbio ciertamente, o bien que estamos haciendo una promesa mediante el agregado de la frase adverbial sin falta, o de la oración haré todo lo que pueda. Hay que hacer notar que cuando existen verbos realizativos, podemos usarlos no solo en fórmulas del tipo prometo que o lo exhorto a, sino también en acotaciones al diálogo en las obras teatrales. Saluda. En títulos advertencia y usando paréntesis, este es tan buen test de la presencia de un realizativo como el de nuestras formas normales. Y no debemos olvidar el uso de palabras especiales tales como fuera, etc., que no tienen forma normal. Sin embargo, la existencia y aún el uso de los realizativos explícitos no elimina todas nuestras dificultades. Inciso 1. En filosofía, podemos incluso plantear la dificultad que presenta la posible confusión de los realizativos con los descriptivos o constatativos. Primera. 1a. No se trata simplemente, por cierto, de que el realizativo no conserva la equivocidad a menudo agradable de las expresiones primarias. También tenemos que considerar de paso aquellos casos en los que es dudoso determinar si la expresión es un realizativo explícito o no, y aquellos otros en los que se da algo muy similar a los realizativos, pero que no son realizativos. Inciso 2. Parece haber casos claros en los que la misma fórmula se presenta a veces como un realizativo explícito y a veces como un descriptivo, y puede haber ventajas en esta ambivalencia. Por ejemplo, apruebo y concuerdo. Así, apruebo que puede tener la fuerza realizativa de dar aprobación o puede tener un significado descriptivo. Estoy en favor de esto. Consideraremos dos tipos clásicos de casos en los que se presenta este problema. Ellos exhiben algunas de las características propias del desarrollo de las fórmulas explícitamente realizativas. Hay numerosos casos en la vida de los hombres en los que sentir una determinada emoción o deseo o adoptar una actitud está convencionalmente considerado como una respuesta o reacción adecuada o apropiada respecto de cierto estado de cosas que incluye la realización de cierto acto por otro. Esto es, hay casos en los que tal respuesta es lo natural o preferiríamos considerarla así. En tales circunstancias es posible y corriente que en realidad sintamos la emoción o el deseo en cuestión. Y toda vez que nuestras emociones o deseos no son fácilmente descubribles por lo demás es común que queramos informar a estos que los tenemos. Aunque por razones muy poco diferentes en diferentes casos y quizá menos dignas de encomio es comprensible que sea de rigor expresar estos sentimientos si los tenemos y hasta llegar a expresarlos cuando se considera que tenerlos es lo que corresponde aunque no sintamos en realidad nada de lo que expresamos. Daremos algunos ejemplos de expresiones conectadas con esto. Agradezco estoy agradecido siento gratitud pido disculpas lo siento estoy compungido critico considero censurable estoy disgustado por censuro considero censurable siento desagrado por apruebo considero que está bien veo con aprobación lo felicito me alegro estoy contento de que la primera columna contiene expresiones realizativas las expresiones de la segunda no son puramente descriptivas sino semidescriptivas y las de la tercera son simples informes hay pues numerosas expresiones entre ellas algunas muy importantes que padecen una deliberada ambivalencia o se benefician con ella tal ambivalencia es combatida mediante la constante introducción de frases que deliberadamente son realizativos puros podemos sugerir algunos tests para decidir si considero que está bien o lo siento están usados si alguna vez lo están de una u otra manera un test sería comprobar si tiene sentido preguntarse hizo realmente eso o es realmente así por ejemplo cuando alguno dice lo felicito o me alegro podemos decir me pregunto si realmente se alegró aunque no podríamos decir de igual manera me pregunto si realmente lo felicitó otro test sería preguntarse si uno podría realmente estar haciendo eso sin decir nada por ejemplo sentirlo estoy apenado sin pedir disculpas o experimentar gratitud como cosa distinta de agradecer o considerar censurable como cosa distinta de censurar etcétera un tercer un tercer test sería por lo menos en ciertos casos preguntar si antes del verbo presuntamente realizativo podemos insertar un adverbio tal como deliberadamente o una expresión tal como tengo el propósito de este es un test adecuado porque posiblemente si la expresión consiste en realizar cierto acto entonces es sin duda algo que en ocasiones podemos hacer deliberadamente o algo que podemos tener el propósito de hacer así podemos decir deliberadamente aprobé su acción deliberadamente agradecí y podemos decir tenemos el propósito de pedir disculpas pero no podemos decir deliberadamente consider que su acción estaba bien ni tengo el propósito de sentirlo de estar apenado como cosa distinta detengo el propósito de decir que lo siento bien que estoy apenado un cuarto test sería preguntarse si lo que uno dice puede ser literalmente falso como ocurre a veces cuando digo lo siento o solo podría implicar falta de sinceridad como cuando digo pido disculpas estas frases hacen borrosa la distinción entre insinceridad y falsedad pero hay una cierta distinción acerca de cuya naturaleza exacta tengo dudas hemos vinculado pido disculpas con lo siento pero hay numerosas expresiones convencionales de sentimiento muy similares entre sí en ciertos aspectos que nada tienen que ver con los realizativos por ejemplo tengo el placer de presentar al próximo orador lamento tener que decir me satisface poder anunciar podemos llamar a estas expresiones frases de cortesía como tengo el honor de es convencional formularlas de esta manera pero no se da el caso de que decir que uno tiene el placer de hacer algo es tener el placer de hacerlo lamentablemente así son las cosas para que algo sea una expresión realizativa aún en los casos vinculados con sentimientos y actitudes que denominaré comportativos no tiene que ser simplemente una expresión convencional de sentimiento o actitud también debemos distinguir los casos de adecuar la acción a la palabra este es un tipo especial de casos que pueden dar lugar a realizativos pero que no son en sí mismos casos de expresiones realizativas un ejemplo típico es el siguiente doy un portazo y dar un portazo pero este tipo de caso conduce a lo saludo y uno hace un saludo aquí lo saludo puede convertirse en un sustituto del saludo y con ello en una expresión realizativa pura decir lo saludo es ahora saludar a otro compárese con la expresión saludo la memoria pero hay muchas etapas intermedias entre adecuar la acción a la palabra y el realizativo puro jaque decir esto es dar un jaque cuando se lo dice en circunstancias apropiadas pero ¿será lo mismo un jaque si no se dijera jaque? compongo ¿es esto adecuar la acción a la palabra o constituye parte del acto de acomodar la pieza como cosa opuesta a moverla? quizá estas distinciones carecen de importancia pero hay gradaciones parecidas en el caso de los realizativos así como por ejemplo cito y uno cita defino y uno define por ejemplo x es y defino x como y en estos casos la expresión funciona como un título es un tipo de realizativo esencialmente funciona así cuando la acción adecuada a la palabra es en sí una acción verbal que la acción es un tipo de realizativo que la acción es que la acción se va a la acción de la acción de la acción Gracias.